¡No chicos! ¿Pero por qué? ¡No! ¡No puede ser! Hola amigos, porque si estás viendo este video probablemente eres mi amigo. Si no me conoces, yo soy Juve Ruiz. Bienvenido a mi canal. Hoy jugamos contra estudiantes de Mérida. Zulia vuelve al Pachencho y así comienza este video. Bueno muchachos, llegué tarde. Y que está Real Estate y vamos perdiendo un a cero. No tengo ni idea de qué pasó. ¿Puedes que? ¿De tiro libre? Golazo. Un golazo. Yo voy naciendo a ver que cuando te quede. Es cagado. Bueno, vamos perdiendo contra estudiantes de Mérida. ¿Cómo ahora te lo estás pasando en el cambio? No pasa nada, no pasa nada. Si fue contra Trujillanes y logramos remontar el partido. ¡Está pasado! ¡Bien, brother! ¡Gol! 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 ¡Papi! ¡Por Dios! ¡Abaquete! ¡Penate y casquete! ¡Ah, no! ¡Qué tal a más! ¡Gol! ¡Gol! ¡Papi! ¡Por Dios! Bueno, eh... Los centrales son Jerry León y Maldonado, Bruno Martínez Belio, Felcher, Lucho Paz y casquete con Julio Pareda. Bueno, vamos perdiendo un a cero. ¡Gol! ¡ plates! ¡Uf! ¡Sus! ¡Bien! ¡Uf! ¡Vamos! ¡Epa! ¿Horría que? ¡Bien, esa es más lejos pavorite? Bah... pero el estudiante es el campeón de la apertura pero no viene bien, tienen ultimo pero tiene un buen equipo claro, este es el partido para casquetes, tienen que hacer el partido bien 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 bien, el moya esta convocado con hay que le pegar yo me tocan mucho de una vez, hoy metió gol maestrico con la guayra así, de una vez, recibió, toma para adentro este chiquimés salió el 7 este yo lo agarraba claro siempre lo metió pero un monstruo todavía es bueno, pero ya esta bien no papi ven a frente de una vez este es un poco lamentable Lo raro es que no es que el estudiante está jugando mucho mejor, parecía llevando goles. Pero tiempo de hidratación, nos están pasando por encima la verdad, estamos muy imprecisos No nos pase, sin idea. ¡Gol! Fue durísimo. ¡Ale, ole! Dame los brazos. Ahí corre, ahí corre. ¿No? Ahí está breve, no escucho tiempo. Eca, que está como más rápido, ¿verdad? Son ideas mías. Está más rápido, está más rápido. Le hizo bien que lo sacaran de la convocatoria un juego para que comieran hilo. ¡Dos juegos! No sé, no sé por qué. Pero sí lo veo más rápido. Siempre que perdemos un juego es malo. Como le pega a los tiros libres, ¿no? Rápido, papi, rápido, por favor. Ay, fue buena, fue buena la idea, pero... ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Claro que sí, claro que sí, claro que sí! ¡Vamos, muchachos! ¡Dale, dale! No sé, por qué le dio amarilla y que hizo. Póen pero a nadie le importa, o sea, para qué va a parar la vaina? Que está sentado aquí afuera que a nadie le importa. Dale horito en la tarjeta, o después de estilos libres. El pa dentro va Ebelio Va pa dentro Ebelio Va a piezadera Bien, bien Está feo la grama Bien, loco, bien Bien, bien fíjate oh por dios ala vayala chamo no pero no marquen pa que Dios de mi vida Pero por Dios, ¿por qué no controla? Yo no entiendo, yo no entiendo ¿Qué está haciendo Paja? Dale pues Felcher, dale pues Felcher ¡Bum! Eso No, pa' ti pero... No se puede, así no se puede Primer partido que yo veo corriendo a Casquete Y el profe lo sacó Claro, metió a Chácaro Bueno, aquí lo remontamos Bueno, viene el segundo tiempo Estamos mal, estamos mal Casquete estaba teniendo una buena actuación Pero Juno está muy lento No estaba llegando nadie en los espacios Siempre es Moya el que lo hace Y Moya está con la selección de Honduras Y no está, no hay nadie llegando a los espacios Yo hoy no estaba atrás de Bru Y eso complica un poco el juego El funcionamiento del equipo Pero creo que ahorita en el segundo tiempo Podemos remontar Hasta dentro de Chácaro Eso es una buena noticia Lo malo es que salió Casquete Que estaba mejor Vamos a ver qué pasa en el segundo tiempo Bien, brujo, bien Dale para el Chácaro Dale para el Chácaro Pégale, pégale, no importa ¡Ay, ay! ¡No! ¡Ánditro! ¡No! 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 ¡No, chicos! Quiere mano tan descarada Dale, 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 dale ¡Dale, dale, dale, dale! Así no se puede Y es que es Ebelio el que tiene que dar salida Y si Ebelio está atrás del Bruno ¿Quién saca al equipo? Nadie saca al equipo ¡No, chicos! ¿Pero por qué? ¡No! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Opa! Sí, la controló como yo Está ahí claro ¡Qué buen ser! ¡Qué buen ser! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Hack-trick de Selly! ¡Hack-trick de Selly! ¡Hack-trick de Selly! Papi, te dije que hoy tengo un presentimiento A nadie le tengo tanta fe como a Celio hoy No papi, no hay vida, Junior no agarra ni Ni mototaxi No se para qué corre, si ya está arribillo ahí Ya, parce ya, si ahí está arribillo Dale pues, dale pues No, chamo esa era Vamos, 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 vamos Por loco, por loco Claro, chamo, por loco Es que es un loquito, es que es un loquito Debe ser juvenil Dale, dale, dale Dale, dale, dale ¡Fue la mentira! ¡Fue la mentira! ¡Fue la mentira! ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? ¡A la batalla! Dale, dale Dale ¡Pase! ¡Ale! ¡A la vaina! ¡Loco! ¿Qué hizo? No entendí, ¿por qué? Votó al profe, pero no sé por qué lo votó ¡Mamita! ¡Ale, dale! ¡Loco! ¡Dale, dale! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ale, pago! ¡Ale, pago! ¡Ale, pago! ¡Ale, pago! ¡Eso fue bueno! ¡Pase! ¡Dale, pago! ¡Dale, pago! ¡Dale, pago! ¡Ey! ¡Va a pina plancha, brother! ¡Bum! ¡Eso, eso! ¡Ahí está, ahí está! ¡Ahí está, ahí está, ahí está! ¡Vamos, pues! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ahí está, ahí está! ¡Ahí está, ahí está! ¡Un golazo! ¡Dale, pago! ¡Dale, pago! ¡Dale, pago! ¡Bien, bien, 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 bien! ¡Bien, bien, 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 bien! ¡Ey, bien! ¡Nooo! Fue penal, fue penal, papi. Pero fue penal, fue penal. El estudiante venía mal y vino a recuperar ese equipo. Hey, golazo de Selly, golazo de Selly. Yo sabía que iba a marcar Selly. No importa. Perdimos, pero lo bueno es que Selly marcó. Lo bueno es que Selly marcó. Mal partido, mal partido, pero... Bueno muchachos, final del partido, nos golearon en casa, nos golearon en casa, pero... Pero bueno, nada, hay que levantar la cabeza y a recuperarnos en la próxima fiesta. Si te gustó este video, no olvides comentar, darle like y suscribirte. Y nos vemos en el próximo.